La realización de redadas es una tarea por parte de ICE, sin embargo la tensión y preocupación ha incrementado ante las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, donde anunció que se realizaría la deportación de millones de inmigrantes que han ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos. Por ello activistas y abogados recomiendan a los inmigrantes a no ponerse en riesgo al ser detenidos o agredidos de alguna forma, como también cuidar cinco aspectos si se encuentran en riesgo de ser deportados durante el operativo. Primero, evita intentar huir. Si te encuentras dentro de un operativo de redada evita correr, pues esto solo alertará a los oficiales y contratarán la tensión en un intento de huida, además que podría ser un elemento que podría complicar tu situación frente a los tribunales. Segundo, identificación. Al ser detenido por un oficial de inmigración usted puede negarse a identificarse, sin embargo lo que nunca debe hacer es entregar una identificación falsa, pues esta acción solo perjudicará aún más su situación, pues ICE podría acusarlo de fraude. Tercero, evita faltarle el respeto a los oficiales. En un momento de fricción con los oficiales al ser capturado por el ICE en una redada, uno puede reaccionar a la defensiva pero bajo ninguna circunstancia se debe insultar a los policías. No pelee o discute con ellos. En lugar de ello, se recomienda tener un plan previo con sus familiares en caso de caer en una situación derredada y cómo actuar. Entre estas acciones se recomienda que alguien grave los hechos. De esta manera quedará registrado de los posibles agresiones o abusos que los oficiales pueden cometer en su contra. Cuarto, no renuncie a su defensa. Cuando una persona es detenida, es llevado a un centro de detención. Debe saber que usted tiene derecho a pedir ayuda legal. No renuncie a él. Lleve consigo siempre el teléfono de algún familiar a quien pueda acudir en caso de ser detenido y así poder gestionar su libertad. Quinto, no firme ningún documento. Bajo ninguna circunstancia acepte firmar documentos que no entienda por el idioma o sin su defensa legal, pues los agentes del ICE tienen tácticas para convencer a las personas de firmar documentos que muchas veces acaba siendo su autorización para ser deportado. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.